hola hola les habla su amigo y servidor el king sarmiento hoy les voy a mostrar como mirar canales de televisión en su iphone ipad oge en el caso si ustedes tienen el su iphone ipad oge hecho el jaybrae la aplicación está craqueada si no lo compran en lo compran en la apostó le voy a demostrar aquí está aquí está donde dice net tv esta es la aplicación que uno puede ver canales de diferentes países en el caso mío yo voy a abrirlo y voy a ver los canales que hay disponibles en honduras aquí está la opción por todos los canales categoría países favoritos en el caso mío buscar al país mi país honduras le damos clic en en países buscamos como pueden ver hay varios casi todos los países de todos los países hay canales aquí le damos clic en el país elegimos el país donde que queremos ver le damos en honduras en el caso mío honduras voy a ver la programación de maya tv en vivo por medio de mi iphone ipad oge en el caso mío es el mío es ipad oge no se va a ver la imagen porque este programa que estoy utilizando para mirar mi ipad oge en mi computadora no se puede ver pero si ustedes van a van a ver la programación van a ver la programas la programación del canal esta es la programación que van a estar mirando digamos en el caso ahorita está hay música hay vieja la programación de videos pura punta punta catracha punta catracha maya tv maya tv maya tv bueno eso aplica bueno si ustedes quieren comprarlo está disponible en la poste de oro si no en el a los que tienen el jay break está crack ahí se la voy a dejar para que bajen la aplicación y la instale facilita utilizar pueden utilizarla o sea pueden mirar de diferentes canales de diferentes países ok espero que les guste y que les sirva hasta la vista muchachos y muchachas les hablo su amigo el king sarmiento 100% lanchano y arriba mel se la haya jodido y 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